Los que rehusan la obediencia al Papa, no pertenecen a la única Iglesia verdadera de Cristo, aun cuando se llamen ortodoxos y católicos, hallándose comprendidos en la sentencia del Divino Fundador, si no oyere a la Iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esta obediencia debida al romano pontífice, no se limita a sus definiciones dogmáticas, sino que se extiende también a todos los actos de su autoridad suprema sobre las costumbres y la disciplina, conforme a la promesa terminante del mismo Jesucristo, que dijo a San Pedro, todo cuanto atare sobre la tierra, atado será también en el cielo, y todo cuanto desatares sobre la tierra, desatado será también en el cielo. Cardenal José Martín de Herrera